y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a roblox huevecitos de roblox y bueno hoy tras pedido popular de la gente del canal me han dicho yo como prueba del cs code de roblox como el cisco de roblox y yo entendía que era el phantom force que es lo que yo siempre juego que es parecido pero no es lo mismo entonces durante los últimos días me di cuenta que había mucha gente jugando este jueves 10 hombres y es que existe un juego que se llama así porque debemos y debajo del mapa ahora están calentando si me muero me mato que se yo y bueno este es el conter este es el conter strike de roblox es un poco es bastante bueno obviamente está empezando y aún necesita un poco de ahora está mejorar pero bueno ahora vamos a jugar parece que entre tarde a la partida puede ser no lo sé no tengo ni idea pero bueno obviamente le hace falta mejorar bastante le hace falta cambiar le hace falta cambiar un par de cositas la verdad y mira hasta ganamos digo nos perdimos yo soy yo no sé qué soy no perdimos perdimos bueno 5 contra 4 bueno obviamente el modo de juego le falta un poquito de amor la verdad porque acabo de empezar y todo esto y bueno no acaba de empezar llevo un tiempito pero que no parece que si no que es bastante bastante me entonces bueno vamos a probarlo no sé por dónde pone a la gente aquí la verdad hay gente por ahí así que tener cuidado aquí no sé dónde expone a la gente porque vemos gente por ahí significa que van a venir por la parte de atrás muerto van a venir a ver probablemente no también y bien una triple ahí está cogemos un arma bien buena partida yo hemos buen buena jugada granadas vamos a ponernos esto y vamos a venir al 4 vamos a venir por aquí y vamos a tirar una granadita allá vamos a proteger p que estoy seguro que va a venir gente a ver puede ser no vinieron a ver esta vez no pues pero nada pero nada y ese se está haciendo una se va a hacer un prácticamente un 6 el otro tiene que estar aquí en a probablemente o de camino cuidado con la granada que hacen hacen bastante daño a ver por aquí escucha a alguien recargar pero no sé dónde está y me voy a quedar en a porque todo el mundo se fue para b no quiero que me vayan a matar por culpa de eso así que vamos a subir por aquí nos vamos a quedar aquí campeando un poquito y no sé qué hace el compañero no está aquí no está en a puede ser en b hubo este disparo pero no hombre pues no sé no está de arriba se está muerto vamos a ir a buscarlo ¿no? vamos a ir a buscarlo ¿no? estos dos murieron ahí mismo a ver ¿por acá? puede ser puede ser soy yo, soy yo, tranquilo soy yo, soy yo, tranquilo ¿dónde estará el último? a la mierda me maté que tonto soy me tiré al agua después de tanto tiempo me tiré al agua que tonto señor bueno, no importa porque ahora mira venimos aquí compramos chaleco venimos aquí compramos un M4 y ya, nada más ponemos un M4 y vamos a proteger B vamos a proteger B a ver hostia 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 no he hecho nada prácticamente ¿cuánto llevamos yo? estoy ¿cuánto? 3 kill 2 vamos a van a venir a A esta vez estoy segurísimo así que vamos a arrollarles el A por aquí ¿qué les dije? ¿qué les dije? muerto aún tengo que acostumbrarme a cómo se dispara con eso y todo eso pero bueno no es tan difícil no es tan difícil hombre bien partidita ganada no pudieron hacer mucho la verdad vamos probablemente a irnos hacia Rashbound la gente casi no usa granadas aquí la verdad así que vamos a arrollar un poquito y esperamos aquí en la escalerita que de seguro va a venir gente no muerto granada ah hola coño por fin se carga loco muy buena esa partida bueno esta es la última ¿no? yo creo que aún el modo de juego le falta bastante es la verdad pero bueno se puede se puede hacer bastante van a ir a B esta vez porque son bastante predecible esta gente y ya los han matado un montón de veces en A así que van a venir a B probablemente así que vamos a esperarlos por aquí de hecho creo que hay más gente aquí fácilito había uno aquí campeando así que era bastante predecible de hecho creo que se está acabando ya no sé a cuántas ondas son la verdad y pero bueno espero que este juego siga teniendo mucho apoyo para que se vuelva un poquito más popular porque la verdad es que la idea de tener un Counter Strike así me gusta obviamente pues hay que jugar un poquito y todo eso pero bueno no es tan difícil tampoco están campeando están campeando a la base y mi equipo ya está es que mi equipo son unos abusadores es que no pueden salir ni de la base ya está ya está quieto uuuh hay gente que salió de aquí se fueron a B probablemente estamos estoy segurísimo segurísimo se fueron a B si no se fueron a bueno es solamente uno somos tres no está por aquí qué susto me dio este no está por aquí tampoco no está ahí a ver a ver a ver está aquí arriba está aquí arriba bien 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 muerto bueno 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 hay unos cuantos que se están quedando en base y ya hemos ganado chicos así que vamos a votar por otro mapita el de DUS2 es es mi favorito así que bueno vamos a ver si tenemos suerte y eh 5 votos por metro madre mía vamos a ponernos así y bueno chicos continuamos aquí una partidita vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte y la gente que me toca en la partida sabe jugar un poquito por lo menos porque madre mía y se está cargando el arma bien ya cargó porque madre mía que inútiles son la verdad que que inútiles son o sea no se puede ser más inútil este los mato a todos bien 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 pero como le estaba diciendo en el anterior partida que haces loco que te la vacío como le estaba diciendo en la anterior partida pues la verdad es que el juego eh deja mucho de que de que digamos desear pero hombre no está tan mal hay cositas que mejoraría por ejemplo el lag en las partidas pero bueno eso se mejora con mejores servidores y todo eso poco invirtiendo más dinero en el juego así que bueno pero bueno nadie viene a ver por alguna razón que desconozco la gente no le gusta venir al medio coño pero pero que a que dices loco ostia todavía es que perdemos matelo matelo por favor está 8 de vida 8 de vida el otro no se entera el otro no se entera loco gracias al señor el problema es que aquí lo que están jugando son gente de 10 dos años y medio prácticamente y está brutal ya compramos el venimos aquí rifles AK-47 ven acá nene dame la AK que la necesito me mataron por rochar porque yo no suelo rochar y roché en este caso y me mataron en ver no viene nadie así que no vamos a tener problema al menos suele no venir nadie me vieron este me vio está en el smoke hay un tipo en el smoke a ver si lo ven hay uno en este vamos a ver vamos a ver vamos a ver a donde va el de la bomba ay dios santo que lo maten por favor a esto vamos a ver no estos van por el kill verdad ostia como me da a ver a ver cuidadito por aquí en serio los mataron coge la bomba y vámonos queda uno solamente así que vente planta la bomba vamos pasa 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 está aquí está aquí está aquí está aquí ostia como me mata así usted usted cualquiera o sea yo no sé si es hacker pero hombre estaba mirando la espalda a mí no me vengas con cosas a mí no me vengas con cosas no hambre para acá hay unos poetas de medio lo mataron bien vengas a mí no sabéis a mí no van a tener Bien, 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 bien. Buena, buena, buena. Eh, hombre. Vamos a hacerle el truquito de mentepillo. Este les va a gustar. Mira, mira, mira. Nos paramos en medio y me voy a llevar a uno, veralo. ¿Nadie cruzó? ¿Puede ser que nadie haya cruzado, de verdad? Lo dudo mucho, la verdad. Hostia. Que susto, mediocre. Coño, de verdad. Mira, mira, mira el tipo, mira el tipo, mira el tipo, mira el tipo. El tipo, no sé si para dónde está apuntando. Solo vayan a coger la bomba, ya está. El tipo apuntando por las paredes y mata a la gente, yo no entiendo. El tipo está, el tipo es un tramposo, sí. Este, ¿dónde está? Este es un tramposo. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Tengo la bomba e irse. ¿Es que es la bomba? Ay, Dios santo. O al menos se lo van a encontrar. ¿Dónde está el otro? Si ya lo vio. Ay dios santo, bendito Esta 100 de vida, los va a matar a todos y va a ganar Ay bendito sea dios, no puede ser chicos, de verdad Que asco de equipo Y este va a plantar la bomba y los van a matar Gracias al señor Gracias al señor Gracias al señor, hombre Gear SMGs, P90 ¿Por qué? Porque vienen aquí en puertas siempre Vamos a ver si podemos matar unos cuantos y ya está Pero como es posible, loco, como es posible No puedo hacer nada y este equipo no vale una mierda Están por detrás de ellos y ni ellos ni cuentas han dado Es que ni cuentas se dan Por lo menos plantamos la bomba algo, es algo, hombre Ay dios mío, que se matan Están en medio Y así tan cual Pero que hacen Que hacen esta gente Gracias a dios ¿Quién queda? Queda uno Quedan dos Ok, ok, ok Está bien, no le da tiempo a protester Bien Uff, por fin Gracias al señor No voy a ir a long Ahora tengo dinero Ahora sí que voy a comprar alguito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y vamos allá Vamos a ver Y vamos allá Hay una ki que vamos a matar ahora Bien Se cayó muerto Que planten bomba aquí ¿Quién tiene bomba? Bien Tiene que haber gente en cat Probablemente El último está en B Puede ser Podría ser la verdad No me estaría raro ¿Quién tiene bomba? Por favor planten la bomba ¿Qué hacen con la bomba? Que no gana el tipo Que no gana Ok, está por aquí Está por aquí Está en B Está en B Está en B Está jodido Estamos, hombre Que maníaco No planta Tenía la bomba yo Ah, tenía la bomba yo Sorry Que sabía yo Que sabía yo Que yo tenía la bomba Loco Vamos a ganar esto Chicos Vamos a ganar Esto Ya les digo yo Creo que sí Nadie ahí Este tiene la bomba Perfecto ¿Hacia dónde va este? Este va a plantar Bien Muerto Tiene que haber uno en cat Voy a long A proteger long Este está plantando ¿No? Sí Este está plantando Así que no vamos a tener problema Ahí Por aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Porque Vamos a ganar esto ¿No? Este equipo no tiene ni idea Loco Muy fácil Bien Yo creo que aquí se acaba ¿No? ¿Puede ser? Sí Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que de verdad Les haya gustado este video Si quieren que traiga más minijuegos De Roblox Dejen en los comentarios Y hasta el próximo video Adiós 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 ¡Gracias!